Tiene más de 100 años de historia y fue construido por ingenieros franceses en fierro forjado. El mercado municipal de San Felipe ha sabido readecuarse a los tiempos. Pasó de ser un lugar de venta de animales, luego de verduras y frutas, y hoy se pueden encontrar allí artículos de cualquier tipo a precios muy convenientes en nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl. Le contamos que el mercado de San Felipe se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la comuna. La nota es de José Luis Castillo, de BTV2. Durante el gobierno del presidente José Manuel Balmaceva, y luego de sufrir un incendio que significó la pérdida completa de la antigua estructura, fue inaugurado el nuevo e imponente mercado municipal de San Felipe, el cual se levantaba en los terrenos que eran parte del municipio actual y que fue construido por ingenieros franceses. Antes era verdulería, eran negocios más tradicionales que los que están ahora, porque ha ido evolucionando de acuerdo a la época y a los tiempos que vivimos, pero se mantienen algunas tradiciones igual acá dentro del mercado. Antes era verdulería, ahora no, ahora ya las verdulerías están en las calles. Peluquería, restaurantes, artículos de bicicletas, ferretería, relojería y un sinfín de otros rubros es lo que se puede encontrar en los 22 locales que forman parte de este ya típico mercado público ubicado en la calle Prat. Es como tradición venir al mercado primero que nada, por su oferta, los locales tienen muchas cosas que son baratas, entonces uno prefiere venir acá primero. No creo que la gente se cambie, sigue viniendo, y yo sé que yo no soy de acá, pero veo siempre hay gente acá, nunca se ve vacío. Así, adecuándose a los nuevos tiempos, la cercanía de sus locatarios con los clientes ha permitido mantener y conservar su historia, ello a pesar de lo que significa la competencia con las grandes tiendas y centros comerciales. Yo creo que tiene que ver más que nada con la tradición de la familia de San Felipe y los alrededores, estoy hablando de Santa María, Catemo, Putavento, porque viene mucha gente de afuera y ve como tradición el mercado, más que la comparación yo creo de los productos. Ya lo sabe, no lo dude, usted puede ir al mercado central de San Felipe, un lugar donde podrá encontrar tradiciones, cercanía y un espacio familiar con más de 100 años de historia. Hoy existen modernas maquinarias, pero todavía hay tradiciones que se niegan a desaparecer en nuestro campo. Desde Facebook le contamos que en la localidad de Doca Mávida, en la región del Maule, se realizó una nueva versión de la fiesta de la trilla a Llegua Suelta, que esta vez ayudó también a reunir fondos para el Cuerpo de Bomberos de Cureptos. La nota es de Telecanal de Talca. La trilla, fiesta típica en la cual las colleras de huasos luchan por sacar la mayor cantidad de puntos a través del incesante correr de las yeguas o caballos en círculos que van separando el trigo de la paja, tuvo una entusiasta asistencia que compartió en torno a la celebración. Yo veo ahí que están corriendo, que están pasándolos bien los huasos, todos y nosotros disfrutando también de lo que ellos están haciendo. Sí, para los bomberos creutos también, y todo, tenemos que ayudarlos los bomberos. Importante celebración esta fiesta de la trilla, que si bien es una tradición que ha sido reemplazada por maquinarias, se sigue celebrando de manera tradicional y donde los vecinos del sector disfrutaron de la fiesta y lograron olvidar por algunos momentos todas las preocupaciones y penas provocadas por los pasados incendios forestales. Comienzan los preparativos para uno de los eventos más importantes de la región de Aysén. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le adelantamos detalles del Festival Internacional de la Música de la Patagonia, que comienza el sábado 4 de marzo y tendrá entre sus artistas invitados a la pianista brasileña Vivian Taliberti, el violinista italiano Alessandro Borgo Manero y el violonchelista Matías de Oliveira. Santa María Televisión nos cuenta. Ya en su tercera versión, el Festival Internacional de Música en la Patagonia llenará de música la ciudad de Coyhaique desde el 4 al 10 de marzo con destacados músicos internacionales invitados como la pianista brasileña Vivian Taliberti, el violonchelista de Alemania Matías de Oliveira y el violinista italiano Alessandro Borgo Manero. Este festival que tanto esperamos, con tanta alegría, es un festival que va a ser muy especial. Contamos con la participación de tres grandes músicos. Además van a dar clases magistrales a estudiantes de todo el país. En este momento hay como 50 estudiantes inscritos para participar de las clases con ellos que son grandes maestros. Y la verdad que en Chile las posibilidades de estudiar con profesores de tan alto nivel son escasas en realidad o nulas. El festival contará también con la Academia FIMP para estudiantes de todo Chile. Y en su compromiso con la continuidad de la formación de estos jóvenes, la organización lanzó el programa Acoge a un estudiante FIMP 2017, a través del cual se invita a las familias coyaiquinas a recibir en sus hogares a los jóvenes músicos de Aysén y otras regiones, quienes concurren sin costo a clases con los músicos profesionales. Muy importante para nosotros es la inclusión. Es por ello que hago la invitación a toda la comunidad de Coyaique a ser parte de un programa que se llama Acoge a un estudiante, donde podrán apoyar a un alumno que venga de otras regiones que quizás no tenga los medios para estar en nuestra zona. Las jornadas serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad y toda la programación y actividades se encuentran disponibles en la página web www.fimp.cl y en el fanpage de Facebook FIMP Coyaique. Así que los esperamos con muchas ganas. En esta época de pago de permisos de circulación queremos hacer un llamado muy especial para que a la hora de contratar el seguro obligatorio lo haga a través de la Fundación Las Rosas, porque con ello estará ayudando con un día de pañales para un adulto mayor. La Fundación Las Rosas acoge a 2.200 adultos mayores en 30 hogares del país. ¿Cómo contratar el seguro obligatorio? La información está disponible en www.fundacionlasrosas.cl.soap Recuerde, cada seguro obligatorio que usted contrate es un día de pañales para un adulto mayor. Despedimos ahora sí, portavoz noticias, un esfuerzo de la Asociación de 23 Canales Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de trabajo y compromiso con las regiones de nuestro país. Muchas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Asociación de Televisión de Televisión de Televisión de Señal Abierta de Chile presentaron Portavoz Noticias Paraloz Noticias